¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en la entrada de lo que es la estancia, el casco de la estancia de Alguaraz. Si bien ya estamos dentro de lo que es la estancia de Alguaraz, estamos sobre la ruta 149, ya a 10 kilómetros del límite con San Juan. En esta zona se han observado distintos fenómenos anómalos, hemos podido registrar algunos de ellos. Y bueno, hay varias historias, una de ellas fue hace unos 15 años atrás, donde estábamos midiendo, trabajando en esta zona, y tuvimos un percance, tuvimos un vehículo que tuvo un problema con su cubierta. La persona que conducía el vehículo vino a buscar auxilio en la ruta, y bueno, a pedir auxilio fue un vehículo pasante, le avisó que vinieron a ayudarnos desde Upayata, y cuando volvieron lo encontraron con un problema, se había orinado encima, disculpe la audiencia, pero el hecho fue así. Y bueno, él después relata que una luz lo siguió durante 20 minutos sobre la ruta, y con un aparato encima de él que lo iluminaba en la ruta, y eso le generó mucho miedo. Nosotros, desde el punto donde estábamos midiendo, que está al este de acá, veíamos solamente un resplandor, pero él tuvo una luz muy compacta y muy fuerte sobre él, lo que le produjo tanto miedo que le generó esa reacción biológica. Son momentos de nosotros donde nosotros podemos investigar, como recién veíamos, se puede ya prácticamente discriminar, que es un satélite, que es un relámpago. Eso es lo que me sorprendió, ¿qué es el tipo? Esto es un puntero láser que nos ayuda a guiarnos a tomar un rumbo dentro del cielo, y como es una luz muy compacta, podemos, como es una mira láser. Cuando realizaban eso, automáticamente decían, no, es un avión, no, es un satélite, la verdad es que para aquellos que lo conocemos, nos impresionó, dijimos, wow, cuánta claridad acerca de los sucesos lumínicos que pasan en el cielo, que están en el cielo. Realmente, toda una investigación que tiende a ser lo más científica posible, obviamente, dentro de nuestros alcances y nuestras limitaciones tecnológicas, tratamos de que sea bien objetivo, y ya tenemos cierta experiencia, gracias a que hemos estado practicando esto, en el que llamamos salidas nocturnas, algunos le llaman suricatas, en otros grupos que se dedican a esto, y, bueno, hemos podido ya diferenciar exactamente el tema y objetivar. Entonces, es más fácil, de alguna manera, determinar qué es una anomalía y qué no es una anomalía, qué es algo común. Total, ¿no? Les vamos a contar a la gente que hay mucho viento acá, hace mucho, pero mucho frío. ¿Esto siempre es así en este lugar? Sí, 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 estamos lejos de Patata, por lo general hace frío, es muy ventoso, y, bueno, realmente es así, una zona desértica, tenemos casi ambiente de puna. Bueno, ¿cuánto uno debe estar acá aproximadamente para ver si algo sucede? Nosotros hemos estado hasta horas, horas, de entrada a la noche, de entrada a la noche, horas, viendo y, bueno, tomando filmación, foto, bueno, con los equipos que podemos contar. Sí, justamente tenemos un visor de visión nocturna, justamente lo tiene acá nuestro amigo colgado. Para que el gente sepa, es un visor que te permite ver la noche, y justamente con eso podemos captar el fenómeno en la oscuridad. Ahí está, ¿eh? Ay, primera parte, primera parte, que es súper interesante, ¿no? Hay que contar que hace mucho frío, mucho viento, ¿no? Por eso estábamos tapados todos, hasta acá estábamos prácticamente. ¿Cómo andan mis invitados? Bien, muy bien. Después los saludo, después doy nombre, pero no tengo tiempo. Hoy va a ser como más cortito el programa, así que después ya los saludo a todos. Pero bueno, estaba una noche bastante compleja. Bastante interesante, sí, bastante interesante. Fue una noche que creo que nos inspiró a todos algo de temor en un primer momento, por arrojarnos a lo desconocido, ¿sí? Sí, íbamos acompañados con ellos y nos sentíamos un tanto seguros que eran los especialistas. Pero creo que la sensación era un poco de temor hacia lo que podíamos llegar a ver, ¿sí? Capturo esa esencia de esa noche. Estábamos como un poco atemorizados en cuanto a eso. Las condiciones del clima eran extremadamente rigurosas, ¿sí? Mucho viento, hacía frío, por eso estábamos abrigados de esa manera. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos como mirando al cielo y entendiendo o aprendiendo en realidad a entender ese cielo de la mano de ustedes, ¿sí? Justamente digo que esto del miedo, bueno, justamente la cadena lógica del aparato psíquico te presenta es que está lo desconocido, genera ansiedad, que se asocia a la emoción de miedo, es que es natural, es normal, y después se pueden crear mitos en relación a todos estos fenómenos que por ahí no tienen explicación desde el conocimiento científico y la gente empieza a elucubrar ideas con respecto a qué es lo que es. Justamente cuando no hay información es donde tiene lugar el mito. La gente empieza a llenar con falsa información eso y, bueno, la falta de información genera miedo, ¿sí? Y es justamente a lo que nos expusimos de alguna manera, ¿sí? Total. Martín Serafini, licenciado en Psicología y coordinador del Café Ufológico en Deslumínicos de Isla Provincia. Ya lo voy presentando de a poco. Diego Grillo, escritor de Leyendas Mendocinas. Ariel Godoy, moderador de Bioenergética Argentina. Adrián Radich, forma parte de Entes Lumínicos. Ahí. Y Nahuel Ellén Lucero, historiador músico Ufolo. Ahí estamos, ahora lo presenté rapidito, así que todo. Porque si no la gente dice, ¿quién me está hablando? ¿Con quién están? Lo cierto es que, bueno, ustedes tienen mayor experiencia y ustedes están totalmente equipados. Y lo que, como te decía recién en el video, es hasta nuestros alcances que tenemos actualmente. Lo importante no solamente es estar con el equipo, sino también en el lugar. Por eso esa posición geográfica definida al norte del Valle de Uspallata ya tiene esa particularidad de poder, por el cielo tan diáfano que tiene, esa posibilidad de observar y poder discriminar qué es lo que hay ahí. Y también, obviamente, hay una técnica de observación que implica posicionarse en lugares donde nosotros no tengamos una percepción distorsionada del movimiento de los objetos luminosos que surgen en el cielo. Por eso en uno de los videos vas a ver que nos ponemos detrás de un árbol o de un arbusto para que haya un punto fijo en donde realmente referenciarse para no generar eso, lo que decimos nosotros, un movimiento aparente que no es el real. A veces con la cámara uno mueve o se mueve y desestabiliza la imagen y cree que se está moviendo un objeto que realmente tiene una relación fija con respecto a los demás. Entonces eso también es un tema, una técnica que implica objetivar, como decimos siempre. Justamente la idea de estos videos es mostrarle a la gente cómo fenómenos se confunden con el fenómeno OVNI, que muchas veces no son. Bueno, en este caso hemos visto muchos satélites, aviones y, bueno, estrellas fugaces, que la idea es que vayan viendo en estos videos y vayan diferenciando lo que es el fenómeno anómalo con respecto a los fenómenos ya conocidos. Total, ¿eh? Vamos a la segunda parte del informe especial, Upayata. A ver qué encontramos. Bueno, estamos con Dani, que es parte de los Picos. ¿Qué haces? ¿Cuánto vistas en el periodismo? Y hace unos ocho años, siete, ocho años. ¿Cómo se da esta pasión de este libro? ¿Qué nombrados? Invitado por amigos y porque interés de hace muchos años que me hablaba el tema OVNIs. Y, bueno, reiteramos que había un grupo que se juntaba y, bueno, fuimos empezando a colaborar, a colaborar y a participar de estas salidas que están tan enriquecedoras. Del uno al diez, cuando uno está, ¿cuánto miedo tiene? ¿Miedo? Sí. No. ¿Cero? No, miedo no. ¿Ansiedad? Sí, curiosidad, a ver de qué se trata. Hemos visto diversas luces, así que no sabíamos de qué se trataba. Pero lo que más llamó la atención es un compañero que es del Servicio Coordinado de Emergencias. Recibe un llamado en la zona de Villavicencio con un motociclista accidentado. Pero cuando está yendo de ahí, lo desvían y va una compañera de él, que es una enferma, una médica. Y, bueno, camino de vuelta, se le aparece una luz sobre la ambulancia. Se empiezan a descontrolar todos los elementos que tienen adentro. Y, bueno, llegan al destino con la médica en shock, porque la verdad que había sido una experiencia muy difícil. Una luz muy potente sobre la ambulancia que los paralizó. Esto lo contó un médico, compañero de esta médica, pero nunca pudimos lograr contactar a la médica para conocer el tema bien en el fondo. Y después, bueno, diversas luces que vemos cuando venimos por acá. ¿Algunas se le acercó bastante? A mí personalmente no. Siempre la vimos a una gran distancia. Bueno, está claro, ¿no? El viento que había, ¿no? Si no estaba claro, se escuchaban este informe. Absolutamente. Pero, bueno, un poco ustedes trabajan desde la experiencia, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, están abiertos a que pueda suceder cualquier cosa. Hasta el momento, ¿les pasó algo que ustedes dijeron? Esto es totalmente extraño. Después lo vamos a ver, porque hay muchos informes especiales más. Pero uno en un momento se empieza como a confundir. Digo, tanto tiempo en la noche, en la montaña. Había estrellas, se movían. Bueno, hicimos todo un ritual, ¿no? Hay una situación que siempre hace que todo esto, de alguna manera, haya una especie de histéresis. O sea, uno comienza a cansarse. Y para eso hay también, por eso te decía recién, hay un método observacional. Esto que nos pusimos, cada uno mirando hacia un punto cardinal, implica también avisar, porque también la vista se empieza a cansar. Obviamente, como se podía observar recién, las características meteorológicas son difíciles en esa zona de montaña. Y eso obliga a estar mucho más atento y objetivar mejor. Por eso tenemos ciertos horarios y vamos cortando. Y lo bueno de todo esto es que también estamos tratando de generar un grupo de amigos para también disfrutarlo, porque si no, no lo disfrutás, no tiene sentido. Entonces, en esa cordialidad, en esa camaradería que hay, también nos vamos apoyando entre nosotros. Y cortamos un ratito para charlar de distintos temas, como vos pudiste observar. Sí, la verdad que sí. Básicamente también para explicarle a la gente que lo más anómalo es cuando la luz cambia dirección abruptamente o cambia de velocidad. Diríamos que serían elementos característicos para que la gente no se mezcle con satélites, con aviones, con otros elementos que son típicos de ver en el cielo. Y ahí en situ resulta como difícil para la gente que no tiene tanta experiencia en el avistaje diferenciarlos. Pero con la explicación de ustedes ahí en el lugar, en el momento... Sí, mirá. Sí, sí. Para que te vayan explicando los chicos. Sí, sí. ¿Lo podemos poner a pleno? Sí, Héctor. Que teníamos un poco esa idea. Martín, ¿te lo explicás vos? Mirá, justamente ese es un satélite. Sí. Justo ahí lo tapó el árbol. Lo agarramos al final, en este caso. Claro, esto está visto con binoculares, ¿no? Este binocular, ahí se está viendo también un satélite. Van en forma rectilínea a una misma velocidad. Ese tipo de luces puede confundirse muy bien con un objeto volador no identificado. Exacto. Y justamente la trayectoria lineal, la velocidad, es lo que ellos apelan para diferenciarlo. Justamente estos objetos no emiten la luz, ahí se ve también más claro. Van aumentando a veces el reflejo de la luz. Esto refleja la luz del sol según el ángulo del sol y con el observador. Es decir, que no está iluminando el objeto, es un reflejo. Por eso aumenta y disminuye la intensidad de la luz. Y además les vamos a contar a la gente el conocimiento que tienen ustedes sobre esto. Es impresionante. O sea, para mí eran todos objetos voladores. Eran como, allá va uno, allá va el otro. Y no, realmente ustedes identificaban, no, esto es un satélite, esto es un planeta. Bueno, hay que estudiar mucho también para hacer este tipo de experiencias. Las constelaciones tienen conocimientos muy buenos de astronomía, si se quiere. Y básicos para diferenciar en ese mar de luces que era el cielo en ese momento, qué podría llegar a ser un objeto volador no identificado. Mira, perdón que te interrumpa. Ahí, fíjate, ese satélite como se ilumina mucho más que en ese momento cuando lo vimos todos, nos quedamos con esas dudas porque se iluminó como más que el resto. Pero justo estaban hablando los chicos del tema de los Starlink que pasan como en forma lineal. Y esa noche vimos un montón, contamos como 40 satélites que pasaron en forma lineal. Lamentablemente no pudimos grabar dos que se cruzan en dos oportunidades, que esos eran como los más raros porque los satélites siguen una órbita. No suelen cruzarse. No, no suelen cruzarse. Ahí creo que van, mirá, otro satélite. Y vas viendo cómo van saliendo de las montañas. Los Starlink suelen ir en fila. Viste que veíamos que aparecía uno, atrás parecía otro, como que se repetían un loops la cantidad de luces en el mismo lugar. Entonces es muy posible que sean los Starlink que ahora están como muy de moda porque está poblado, diríamos, de satélites Starlink. Hay muchísimos. Y justamente ahí ves cómo desaparece un poco, vuelve a aparecer. Es como está dando el ángulo de luz del sol y que a veces refleja más o refleja menos. Vamos a ver un videíto para diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con una estrella fugaz, no? ¿Eso es una estrella fugaz? ¿Es así, especialistas? Lo que viste es caer ahí, eso. Es increíble. Y uno dice, che, ¿cuánto estábamos del suelo? Acá sobre el nivel del mar estábamos a 2.300 metros de altura. 2.300 metros de altura. Subimos, eran, no sé si me equivoco, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí, de verdad. O más temprano. Por ahí un poquito más temprano. Subimos y realmente se veía impresionante todo el tema de los entes lumínicos. Y uno, de verdad, si no tiene el conocimiento que tienen ustedes, ¿no? Se empieza como a confundir y decir, bueno, algo pasa en el universo, claramente. Fíjate que hay fenómenos astronómicos, meteorológicos, físico-químicos, electromagnéticos. Es decir, hay muchos fenómenos que se pueden confundir con el fenómeno ovni y uno tiene que estudiar y es interdisciplinario. Tiene que ir buscando otras disciplinas para que justamente nos den conocimiento de estos otros temas que uno por ahí es ignorante y tiene que empezar a capacitarse. Por eso nosotros en el Café Ufológico tenemos un área de capacitación. Entonces cada profesión de los que están ahí va aportando para dar a luz también la gente nueva que va llegando y que por ahí está conociendo el fenómeno. Es verdad, es verdad. Tercera parte del informe especial USPAYATA. Allí vamos. Bueno, aquí lo que se ve en el horizonte, sobre los cerros, es Marte que está saliendo, por decir algo así, el giro de la Tierra hace que Marte emerja. Y la variación, ese movimiento se da más en teoría cromático que se debe a que hay más capas de aire entre nuestra posición y la posición del astro, es decir, dentro de la atmósfera. Eso hace que se vea como una especie de movimiento, pero es un movimiento aparente debido a ese centelleo. Eso depende sobre todo de fenómenos atmosféricos y la densidad de aire que hay desde acá hasta donde la atmósfera termina. ¿Esto se clasificaría como un fenómeno tipo FANI? No, no, no. Directamente es la emergencia de un ato, de un planeta. Como estamos viendo también, alcanza a verse ahí Betelgeus, de la constelación de Orión. Y de aquel lado también se alcanza a ver que están saliendo las pléyades. O sea, es el horario por lo cual nosotros también nos manejamos con lo que son las efemérides astronómicas donde cada uno de los días del año sabemos en qué posición va a salir cadastro. Digo, qué importante saber, ¿no? Porque a la primera vista todos pensamos que era algo raro. Y hasta que estuvimos como intentando identificar, bueno, el conocimiento juega un rol muy importante acá. Sí, sí, sobre todo eso. Sobre todo eso, obviamente hay cosas que no son explicables, pero en este caso sí pudimos explicarlo porque ya tenemos la experiencia y lo hemos vivido antes. Por eso es justamente en esta zona donde casi no hay lo que se llama, de alguna manera, lo que se ve hacia el sur, que es esa luminosidad que es de Payata, que es contaminación lumínica. Y con esa contaminación lumínica, y acá estamos prácticamente libre de contaminación lumínica, por eso acá, de aquí a 30 kilómetros está el observador del Niversítero, donde hay un lugar donde no tiene contaminación lumínica, y eso ayuda muchísimo. Ay, 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 bueno, ahí te dan cuenta que está totalmente ponchada esta, chicos. O sea, no se me vio la cara en ninguna parte. No quería hacer nada con el mundo exterior, o sea, no, no. Mucho frío, ¿no?, en esa parte. Pero pasanos limpio un poco lo que hablabas allí, ¿no? Porque medio que no se escuchó y se escuchó, si estábamos... Por lo general, cuando un astro está emergiendo, la rotación de la Tierra está emergiendo en el horizonte, se genera un movimiento aparente que es a lo que se llama el centenario cromático, que es un fenómeno debido a la capa atmosférica, al aire, que tiene distintas temperaturas en distintas capas. Eso hace que la imagen se desestabilice al observar, o sea, al observar a ojo desnudo. Si observamos ya con un equipo y con algún otro tipo de tecnología, es probable que ese centelleo sea menor, pero igual, da a entender o da aparentemente un movimiento, y no es así. Sí, yo lo viví, me acuerdo, en la experiencia que hicimos, de que justamente en el horizonte una luz verde daba como un movimiento, y fue lo que rápidamente a mí me llamó la atención, y me diste esa explicación que me tranquilizó, de alguna manera, porque para mí era algo muy extraño. Acá están mostrando, justo, de culvar que te interrumpa, el video anómalo, bueno, justo a ver lo salgaron, pero... El anterior a ese es el video del otro. El anterior, a ver si lo repiten, porque ahí no, este es el video de las luces anómalas, hay un cambio de dirección, hay tres luces, podemos decir que está la pequeña, la mediana y la grande, la mediana y la grande van hacia la derecha, y la grande cambia de dirección, hacia la izquierda, y se va con la pequeña y la otra disminuye de velocidad. Ahí está la imagen estabilizada. Realmente, porque en este caso me tocó el privilegio de tomar esta imagen, puse delante del objeto, del aparato con el que estábamos observando, una planta para que tuviera una referencia muy cercana y poder calcular o por lo menos observar mejor el movimiento. Si bien en ese momento también había mucho viento, es en la misma zona donde estuvimos trabajando esa noche. Perfecto. Me decías de Yen que hay un video de un ovni. Era ese. Ese era. Ese era. Porque digamos también lo que, otra cosa que quería agregar, es que hay un momento en el que se frena la de arriba, la mirá, fíjate, la de arriba, ahí se frena. Sí, avanza la de abajo. Se frena la de abajo y avanza la otra. Ese movimiento. No lo hace los satélites, no lo puede hacer un avión. Es decir, justamente queda como una luz anómala que, bueno, no sabemos qué es. Calificaría como ovni. Y en esto calificar como ovni, ¿qué significa? En realidad, bueno, ovni es un objeto no conocido, por lo tanto, sí, pero no podemos decir que sea de origen extraterrestre, que es un poco lo que también concluye la NASA con todo el estudio de este objeto, que todavía no hay evidencia suficiente para decir que sea de origen extraterrestre. ¿Y qué evidencia se necesitaría para demostrar que eso es de origen extraterrestre, por ejemplo? Y algo mucho más concreto de que viene de afuera y justamente todavía no están esos elementos, por eso nadie se va a arriesgar en el ambiente científico a decir que tiene origen extraterrestre. Ahora, sí, es muy raro porque no coincide con nada de lo conocido. Exacto. Es el punto. ¿Vamos a dejar... no, perdón. No nos sale de lo normal y eso lo califica como un evento anómalo, extraño, pero no necesariamente de vida extraterrestre. Perfecto. Vamos a dejar con la última parte, ¿no? Nosotros nos despedimos, pero es un... Mirá, hasta la semana que viene, porque nos faltó un montón todavía a mostrar, ¿no? Y nos encanta dejar a la gente con intriga, porque se vienen más informes especiales. Hay testimonios, ¿no? Testimonios acerca de fenómenos también que se ven en Nufayata. Eso para la próxima semana. Te dejamos con el último informe especial. Que descanses. Hasta mañana. Chau. ¿Cómo uno identifica un ovni? O las características que tiene, digamos, esa luz que no tienen las dos otras. Y mirá... Esa luz porque desde acá, que son casi las 2 de la mañana, vemos luces como tipo estrellas, todo. Sí, en realidad, si querés, a nivel mundial hay gente que ha tenido la suerte de ver el platillo de cerca, pero ya si es un fenómeno que se ve más lejano, lo podés identificar, particularmente acá en esta zona, son de color naranja, azul o blanco, y no titilan. O sea, es una luz que tiene una luz constante, y lo que tenés que buscar es algún patrón de movimiento raro. Por ejemplo, un satélite sigue una línea recta. Ahora, un avión, vos sabés que va titilando, pero un ovni puede ir así de repente, hacer un cambio de dirección brusco, cambiar la velocidad, como bailar en el aire, y esas son las características como más comunes para identificarlas. Particularmente acá se ven esos tres colores que te digo, sobre todo las naranjas, y hay muchos relatos de la gente de acá, dicen que las han visto salir desde los cerros. Por eso por ahí uno puede llegar a hacer foco bien arriba, y quizás tenés que mirar más como para el horizonte, y ahí es cuando más podés captar. Sobre todo, como te dije hace un rato, después de la una de la mañana en adelante. Particularmente acá donde estamos, se cuenta la historia que el dueño de la estancia, después de fallecer, dos personas vinieron a robar al lugar y se les apareció el espíritu. Se les apareció el espíritu de él para asustarlo, para ahuyentarlos. Esto es una zona en la cual hay varias apariciones, Sí, sí. Bueno, particularmente toda esta zona, San Alberto, Tundunqueral, es una zona bastante energética, donde, bueno, por ahí se la vincula mucho con lo que son las sectas y demás, pero hay gente que quizás no está vinculada a eso y directamente viene a meditar. O sea, que ya es una zona muy cargada energéticamente. Ya si querés, un poco yendo más para lo que es para millos, zonas lamentables hechos, muchos huarpes que murieron trabajando de forma forzada en las minas. Entonces es una zona que espiritualmente y energéticamente está muy cargada. De distintas épocas, con distintos hechos, pero evidentemente algo tiene lugar que atrae a que la gente venga acá a buscar energía o alguna conexión con algo más fuera de lo normal. Gracias por ver el video.